Hola a todos, cebras y no cebras. Yo soy la cebra humana y este es mi canal de medicina cebra. Si estás tu primera vez viéndome y no sabes por qué me llamo así, arriba te dejo el vídeo donde lo explico. Y si te pico el usanillo curioso y quieres saber más de mí, también te dejo mis redes sociales, Facebook y Twitter, para que cotilles a gusto. Tenía otro tema previsto para esta semana, pero me he dado cuenta de la confusión que existe entre la hiperlaxitud articular y los síndromes de Ehlers-Danlos. A veces la confusión es tan grande que ni los médicos saben diferenciarlos. Algún día os hablaré de mi experiencia en la sanidad pública con la doctora Inocua. Pero hoy me voy a centrar en las diferencias entre la hiperlaxitud articular como síntoma, el síndrome de hiperlaxitud articular y los 13 síndromes de Ehlers-Danlos. Primero definamos qué es exactamente la hiperlaxitud articular. La hiperlaxitud articular se caracteriza por una movilidad excesiva de las articulaciones, sin provocar dolor alguno. Lo del dolor es importante ya que es síntoma de que hay algo más a tener en cuenta. Puede que cuando vayas al médico no tengas ningún dolor, pero que lo desarrolles con los años. La hiperlaxitud articular está provocada por la flexibilidad de las fibras colágenas y ésta, a su vez, está causada por un error en la síntesis del colágeno. La hiperlaxitud suele diagnosticarse con algo llamado escala de Dayton, en la que se describen cinco movimientos que una persona sin hiperlaxitud no debería ser capaz de hacer. Flexión del pulgar, hiperextensión de los codos, hiperextensión del meñique, hiperextensión de las rodillas, tocar el suelo con las palmas de las manos, envípe de estación o estando de pie. En total es una escala de nueve puntos, en la que una puntuación mayor de 5 indicaría la existencia de hiperlaxitud. Aunque la edad también es un factor importante, no eres tan flexible a los 40 como a los 20. Por eso, algunos médicos prefieren completar el diagnóstico con algunas preguntas sobre los antecedentes del paciente. Si te has dislocado alguna vez, si puedes sentarte de maneras extrañas, o si solías asustar a tus compañeros de clase haciendo cosas raras con las articulaciones. Hasta aquí hemos hablado de la hiperlaxitud como un síntoma o característica del paciente. Pero, ¿qué es el síndrome de hiperlaxitud articular? Pues aquí los expertos no se ponen de acuerdo. Hace unos años se decía que este síndrome era benigno, es decir, que no provocaba ningún daño. La hiperlaxitud era la capacidad de mover las articulaciones más allá de lo que era normal. Pero tras un estudio realizado en Barcelona en el que se siguió durante 15 años a pacientes con esta condición, se descubrió que estos pacientes sufrían ansiedad. Más tarde se descubrió que la ansiedad está relacionada genéticamente con la flexibilidad de las células colágenas. Para algunos, la hiperlaxitud es algo inocuo. Para el Dr. Bravo, la hiperlaxitud es como la fiebre. Indica que algo anda mal. También están los que dicen que el síndrome de hiperlaxitud articular no es más que el set tipo hipermóvil. Seguro que a estas alturas sientes que te va a explotar la cabeza. ¿El síndrome de hiperlaxitud articular es un síndrome de lesalos? ¿Puede? No hay evidencia científica que respalde esta teoría. Como no se sabe qué gen o genes causan el set hipermóvil o tipo 3, y la hiperlaxitud articular está causada por diferentes genes, no se ponen de acuerdo de si son lo mismo o no. La hiperlaxitud es un síntoma importante en el diagnóstico de todos los sets, excepto en ese tipo vascular donde la fragilidad de los tejidos y vasos sanguíneos es la mayor preocupación. Usualmente cuando se diagnostica síndrome de hiperlaxitud articular es porque no se ha encontrado ningún otro síntoma relacionado con los sets o con otra patología. Porque la hiperlaxitud como síntoma también puede darse en el síndrome de Marfan y en la osteogénesis imperfecta o enfermedades huesos de cristal. No es necesario tener una de estas patologías para preocuparte por la hiperlaxitud. Si eres hiperlaxa o hiperlaxo, hay varias cosas que debes tener en cuenta. Cómo te sientas, cómo duermes, cómo coges el lápiz al escribir o dibujar... Si tus posturas al hacer todas esas cosas son vistas como raras por los demás, quizá una visita al médico no esté de más. Ya sea un síntoma más o una enfermedad en sí misma, la hiperlaxitud articular es algo serio y lo realmente importante es cómo la gestionas. Aunque no tengas dolor, el abuso continuado de la laxitud de tus articulaciones puede provocar lesiones graves y dolorosas. Así que lo más sensato es seguir las indicaciones de tu médico o fisioterapeuta. Usualmente, mantener la musculatura fuerte sin forzar las articulaciones es lo mejor para evitar dislocaciones y lesiones. Y eso es todo por hoy. Si te gusta mi contenido, suscríbete, dale a like y comparte mis vídeos con tus amigos y conocidos. La difusión es de gran ayuda para dar a conocer las enfermedades raras. También puedes seguirme por Facebook y por Twitter. Ayúdame a hacer que las heridas no se pierdan entre los caballos. Un millón de gracias. ¡Continúe! Un millón de gracias. Un millón de gracias. Un millón de gracias.